¿Estás listo, chicas? 1, 2, 3, 2, 2, 3, ¡CAMELA! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Canaleando, un programa hecho por aprendices, para aprendices y toda la comunidad SENA. ¡CAMELA! SENA, Centro Agroecológico y Empresarial, una entidad que trabaja con el corazón. Yo soy Luis Marina Narváez, llegué a la ciudad de Fusagasugá en el mes de febrero, vengo de la ciudad de Bogotá, la cual era empleada. Yo soy Gina Milenona Narváez, tengo 24 años y tengo una discapacidad cognitiva, moderada. Mi nombre es Níger Cometa, soy instructor del SENA, Centro Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá, actualmente oriento el grupo de actividad física, donde tuve la buena fortuna de conocer a Luz Marina Narváez, quien desde la época de la inducción y la charla informativa, nos planteaba cómo ella, con su hija que tiene discapacidad cognitiva, que ya la conocimos, a Gina Milena, ella quería darle otro horizonte, otra opción de vida, otras alternativas, y encontró en el SENA, la posibilidad de brindarle calidad de vida a ella y a su familia. Yo vi esta oportunidad para que en ella, de una forma más técnica, yo prepararla a tener una mejor postura y encaminarla a que el deporte, como tal o los ejercicios, son importantes para nuestra vida diaria, no importa la edad que tengamos. Este es un logro más para nuestros egresados, felicitaciones. El Centro Agroecológico y Empresarial, graduó a 115 de sus aprendices, en una ceremonia llena de emotividad, espontaneidad, y mucho calor de hogar, ese calor de hogar, que se produce en el núcleo de la familia SENA. Hoy han recibido del SENA durante este tiempo, herramientas, conocimientos, posibilidades, que lo que hace al final, es prepararlos en lo básico, para que vayan a afrontar, las especialidades que cada uno escogió. Hoy podríamos decir que es el día final, el día final en el que ustedes están con nosotros, el día final de su formación, pero yo prefiero verlo como el día del inicio, hoy es un nuevo inicio. Hoy ustedes tienen una herramienta, una ventaja, por encima de la gran mayoría de los demás colombianos. Quería elaborar unas palabras, así, bien ordenaditas, pero, honestamente, aquí a lo que vengo es a darle las gracias. Quiero darle las gracias al SENA, quiero darle las gracias al Cuerpo de Instructores, quiero darle las gracias a mis compañeros, que, felizmente, me dieron esta oportunidad, de llegar hasta este punto, de obtener el título, y así como todos ustedes, tengo una felicidad enorme. Fui el representante de ustedes, quise hacerlo de la mejor manera, el SENA también me dio muchísimas bendiciones, aprendí a, bueno, mejor dicho, conocí el mar, supe que era montar en un avión, hice muchas cosas en el SENA, que me lo facilitaron, y estoy muy contento. Profesora, muchísimas gracias por sus enseñanzas, en la parte personal me ha servido muchísimo, muchísimas gracias, tengo un nudo en la garganta, no pensé que fuera a ser así, pero, es el primer logro que obtengo, es la primera cosa que me llevo, y estoy muy feliz. Gracias al SENA, gracias a todos ustedes, muchísimas gracias. El amor y la amistad, se celebraron en Familia SENA. Bienestar ha sucedido, ahora por el mes del amor y la amistad, pues hacer algo, con respecto a la ocasión, tenemos una homilía, tenemos el concurso de cuentería, de acuerdo a esto, quien gane ese concurso, será el cuentero que nos va a representar al centro, ahora dica el 4 de octubre en Soacha, en el intercentro de cuentería, además tenemos la participación del grupo de danzas, de nuestro centro, de escuelas de formación, y por supuesto, la participación de los grupos musicales, de los coros en la homilía, y pues la vinculación de los grupos nuevos, con la integración con los antiguos, en las dos jornadas, en la mañana y en la tarde, pues para que ellos tengan la oportunidad de estar y compartir con sus compañeros aprendices. Hemos celebrado el Día del Amor y la Amistad, con los programas de formación de Choachí, Ubaque y Vereda Cajas, fue un éxito, contamos con el apoyo de cada uno de los programas de formación, se vincularon con actividades culturales, la Casa de la Cultura participó con una papallera, un grupo de danzas infantil, y cada uno mostró sus dotes artísticos, en los cuales nos permitieron hacer una integración de la familia Sena. Agradezco a todos los instructores que nos colaboraron, a los aprendices de los diferentes programas de formación, especialmente a los de contabilidad y finanzas, que se lucieron con la participación y con la logística del evento. La aventura y la convivencia con una razón de ser. Por favor, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia en este campamento. Bueno, mi experiencia en este campamento fue una experiencia bonita, bastante provechosa, en el sentido de que se adquieren muchos conocimientos, a pesar de que yo ya había tenido como otra experiencia con otra entidad, pero como ya había dicho más o menos en las clases, esta capacitación me sirvió para actualizar conocimientos, para recordar y para aprender nuevas cosas que de pronto no había visto en ese momento. Bueno, pues mi experiencia aquí en el campamento fue muy enriquecedora, y una de las cosas es que quiero poner en práctica toda la parte de lo de brigar frente a lo que estoy estudiando, que es entrenamiento deportivo. Por lo que manejo o estoy en contacto con muchas personas, sobre todo con niños, encontramos muchas lesiones, muchos accidentes, que si uno no tiene la capacitación o no sabe cómo realizar ciertos procedimientos, pues puede hacer que pase una tragedia. Me gustó mucho porque aprendí muchas cosas, la capacitación de los dos compañeros pareció excelente, y como fue la primera experiencia que tengo yo en salir a un campamento de brigadistas, es demasiado provechosa. Que compañera, dinos, ¿cuál ha sido tu experiencia a nivel personal en compartir aquí con los compañeros? Pues la verdad me siento muy satisfecha porque soy la mayor de todas, soy como la mamá de todos porque todos los muchachos son muy jóvenes, y pues me siento muy contenta porque todos me han acogido muchísimo y esta para mí es una muy buena experiencia porque también trabajo con comunidad en mi pueblo y a nivel con Dinamarca, con población víctima del conflicto. Este fue un foro lleno de conciencia y cambio de actitud. Ya llevamos más o menos como mes y medio trabajando en una campaña que se llama Rescatando Valores, y realmente ha sido muy gratificante y muy acogedor trabajar en esta campaña, porque pues al principio nosotros pensábamos como que pereza, pero pues uno como que le coge cariño al trabajo que hace y realmente se da cuenta que sí hay bastante problemática respecto al bullying y al matoneo. El bullying es una agresión física, verbal, emocional, que la persona hace hacia el otro ser humano. ¿Cuáles son las características del agresor? El agresor siempre se muestra muy fuerte, expresa mucho rencor hacia toda la parte social que lo rodea. En ocasiones se esconde, tiene diferentes máscaras. Hay veces que se muestra muy activo y en otras ocasiones muy deprimido. ¿Para qué? Para llamar la atención a la víctima. Siempre se cree el que tiene mayor poder, se cree súper hacia las demás personas, el que conoce, el que cree manejar todo a su alrededor. Esos son como uno de los comportamientos que tiene el agresor. El seno se caracteriza por ayudar a las personas a que sean integrales, pero sí se ve muchas víctimas a causa de sus diferencias, de sus diferencias religiosas o de su forma de ser. De pronto porque la persona, sobre todo en mi área, podemos ver que hay personas que son de diferentes sexos y quieren hacer cosas que la gente no espera. Siempre tenemos el dedo señalando y acusando cuando alguien se equivoca. Y eso se ve en todo lugar, no solamente acá en el Sena, sino por fuera. Inclusive cuando uno sale a la calle, de pronto, si uno no está vestido o no está hablando como la gente espera que hable o piense, siempre es señalado. El Sistema Nacional de Liderazgo cumplió con la última entrega del videoconcurso Vencos Viejo. La participación de la Aprendicena es muy importante ya que contribuye a un cambio en nuestro entorno. Por eso, hacemos la invitación a que hagas parte del Sistema Nacional de Liderazgo. La formación integral en ambientes reales es el objetivo de WorldSkid. Bueno, para WorldSkid nos dieron unos parámetros, unas directrices, donde dice que los aprendices que vayan a participar en cada una de las competencias que hay, de las habilidades que hay, tienen que tener dentro de su titulada esa competencia. Es el caso de las dos tituladas que hay acá. Ellos tienen competencia de cableado estructurado, ambas tituladas. No necesariamente dice tal cableado estructurado, pero dice diseño de cableado estructurado y otro dice instalación de redes de cableado estructurado. Entonces, la competencia se cumple. Para este caso, tenemos del centro de Jusagasuga, tenemos seis aprendices distribuidos en dos tituladas. Aquí estamos haciendo una prueba en este momento en grupos de tres. Cada grupo tiene las mismas condiciones de trabajo, los mismos materiales. Ellos tienen que cumplir sus pruebas. Para eso tienen dos días, que era el día de ayer, el día de hoy. Al cabo de hoy terminarán la prueba práctica, por tiempo, por ambientes. El proceso de esto debería ser diseño y luego la implementación, pero por ambientes no pudimos. Entonces, estamos haciendo primero implementación y luego se hará una simulación del diseño. Llegar a lo que uno quiere y poderlo lograr y esforzarse y sentir lo que es la fuerza del trabajo me llena. O sea, es suficiente con esto. Que venga lo que sea. Así se vivió la campaña 24-0 en nuestro centro. Porque los buenos somos más, los aprendices del centro agroecológico y empresarial dijeron no a la barbarie e irracionalidad, uniéndose a la campaña 24-0 del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. En el día de ayer realizamos un proceso de creación de carteles, que se realizaron cinco temáticas. La primera fue muerte de niños, muerte de mujeres, adolescentes, hombres y de hinchas. Y además, carteles de bienvenidas. En el día de hoy estamos realizando una sensibilización con cada grupo de formación que asistió al evento. Hasta el momento, los aprendices saben en qué consiste el tema y ellos saben que si no se respeta la vida, no se va a poder llegar a conseguir la paz sanal en la edad en Colombia. En el marco de la campaña, se realizó un interesante foro sobre la violencia contra la mujer. Digan basta, digamos basta. Si el novio me va a tratar mal, verbalmente, basta. Es un hombre que no me está respetando. Y si yo lo permito, en eso termina. Muchos de los problemas de la violencia en la mujer inician con un golpecito tonto y, amor, perdóname, no quería. Es que me dieron celos de como te estaban mirando. ¿Es verdad? Y nosotros todos nos condolemos a, ay, tan lindo, como me quiere. Cuando nos mandan al hospital con 35 puntos en la cara, con 15 huesos rotos, todavía estamos pensando, ay, tan lindo, como me quiere. Mi mensaje para todos es que hoy, en este día, tenemos que estar todos unidos apoyando a la no violencia con el 24-0. No hay por qué matarnos por un color de camiseta. Hay que apoyar el equipo, pero no hay que matar al otro. En los estadios, cero violencia. Te invitamos a que respetes la vida de una persona inocente. Apoya el 24-0. Amigos, cero violencia que iba el 24-0. Más tolerancia. Menos violencia. 24-0. ¡Camila! El trabajo en equipo y con calidad, bajo la bandera de la inclusión social, con nuestros aprendices de entrenamiento deportivo. Primero que todo, el taller que estamos realizando con el grupo de entrenamiento deportivo, básicamente son tres técnicas. Estamos manejando la hidroterapia, que tiene varios efectos a nivel terapéutico. El watsu, que también es una técnica que se realiza, ejercicios en el agua. Y estamos haciendo desde la parte de recreación y lúdica. Este proyecto de formación está enfocado hacia la creación de un club de discapacidad cognitiva. Por eso, al transcurrir de este año, con los compañeros del entrenamiento deportivo y el área de deportes del CAE, hemos focalizado todo nuestro trabajo en la parte de discapacidad. Discapacidad cognitiva, discapacidad física. Y entonces, por eso nos encontramos hoy aquí en el Centro Pinos de SEDESNIT, haciendo un trabajo con los muchachos de discapacidad cognitiva. Pues me parece buenísimo que el SENA esté incursionando en diversidad funcional, porque si nosotros estamos hablando de una inclusión laboral, tenemos que preparar a nuestros chicos para que realmente tengan herramientas, para que tengan una vida normal y para que puedan llegar a ser aceptados por nuestra sociedad en todos los ámbitos. Entonces, me parece súper importante que el SENA nos tenga en cuenta, que tenga en cuenta a esta población que tiene los mismos derechos y tiene las mismas ilusiones y sueños que cualquier persona convencional. Aventura e interacción con la naturaleza fueron el mejor espacio lúdico y de intercambio de conocimientos. Con aguardiente y tequila, la vida será muy buena. Dos días llenos de aventura, convivencia e intercambio de conocimientos, con la participación de 50 aprendices de los municipios de Cabrera, Fusagasugá, Pasca, Silvania, Tibacuy, Granada, por la provincia de Sumapaz, y Chipaque, Fusca, Une, Cáqueza, Quetame, Guayabetalo, Choachí, Fomeque y Ubaque, por la provincia de Oriente, se llevó a cabo el primer encuentro técnico-pedagógico de jóvenes rurales emprendedores del Centro Agroecológico y Empresarial Regional Cundinamarca. Los anfitriones fueron las Unidades Productivas Rurales Sostenibles, Parque Aventura La Chorrera de Choachí y Caminate Fomeque, proyectos que actualmente reciben acompañamiento técnico de mercadeo y comercialización, asociatividad de emprendimiento por parte del equipo de jóvenes rurales emprendedores. El objetivo de la visita es congregar 50 aprendices de las diferentes formaciones del programa Jóvenes Rurales Emprendedores del Centro Agroecológico y Empresarial CENAPUSA-Gasugá, vincularlos a una actividad lúdico-técnico-pedagógica, donde ellos van a interactuar con la naturaleza, van a interactuar con aprendices de diferentes municipios del Sumapaz y Oriente y van a estar visitando dos unidades productivas, que son ejemplo aquí en el municipio de Choachí y en el municipio de Fomeque. Dentro de las actividades que tiene el CENA, Centro Agroecológico, está la de Bienestar Aprendices. De ahí entonces parte la idea de realizar este tipo de eventos, de integraciones, de capacitaciones, para que nuestros aprendices tengan otra visión de unidad productiva y vayan y la implementen en sus municipios. Nuestra familia crece cada vez más. Esta fue la bienvenida a nuestros nuevos compañeros. Bienestar se viene vinculando con los aprendices, especialmente con el grupo nuevo de formación, con este tipo de actividades. Estamos en el Supermash, en el cual se busca caracterizar, identificar a los diferentes líderes positivos que se vinculan a nuestro centro, que se vinculan a la formación del Centro Agroecológico Empresarial. Esta actividad que organiza Bienestar se hace de la mano con el Sistema Nacional de Liderazgo, el área de deporte y recreación y con el apoyo de todo el equipo de Bienestar. Se hace un Supermash para poder identificar aquellos líderes que se han vinculado en cada uno de los programas de formación. Se hace de esta manera para poder darnos cuenta quiénes son líderes en el momento de tomar una decisión. Y ustedes, como pueden ver las imágenes, las pruebas son de ese tipo de actividades, de que tomemos una decisión en el momento adecuado y sea una decisión favorable para el grupo. Gracias por ver el video. Llegó el momento de PSI, Project Scene Investigation. Hola, soy Juan Carreño y esto es Project Scene Investigation. Bienvenidos. Es un gusto para mí ser el nuevo integrante del equipo PSI. Recuerden que el objetivo de esta investigación es averiguar cuál es el nombre del proyecto de formación, en qué fase se encuentran, qué actividades están trabajando relacionadas al proyecto y qué producto queda de la misma. Teniendo en cuenta esto, veamos a nuestros compañeros del Grupo de Contabilidad y Finanzas del municipio de Fusagasugá. El nombre de nuestro proyecto es Comercializadora de Camas Camay, estamos en la parte de ejecución de nuestro proyecto, acá en el municipio de Fusagasugá. La actividad que estamos realizando con la profesora María Eugenia fue los estados financieros. ¿Cuál es el producto de esta actividad? ¿Cuál es el resultado que van a obtener con esta actividad? Desarrollar los balances generales, el estado financiero, mirar las ganancias y pérdidas que obtuvo la empresa. Y recuerde que el objetivo de esta investigación es reforzar el proceso formativo y hacerle ver al grupo cuándo se están presentando falencias en su aprendizaje. Este es PSI, Project Scene Investigation, donde se investigará el proyecto, se hará seguimiento y veremos los resultados. Espéralo cada mes. Este fue el Canaleando del mes de octubre, un programa hecho por aprendices, para aprendices y toda la comunidad Sena. Y recuerda, si quieres vernos nuevamente, ingresas al blog del centro, y si quieres ver las notas por separado, ingresas a YouTube como Comunicaciones FUSA Sin Espacios. Hasta pronto. Comunicaciones FUSA Sin Espacios. Gracias por ver el video.